En este episodio del fin del turismo. Pero también desde el local tenemos que estar volteando a ver y decir, bueno, esto que hoy se comercializa es diverso, es rico, es valioso, pero porque ha sabido permanecer, ha sabido resistir. Y esa parte, la razón por la que existe, la razón por la que resiste, es la que tenemos que voltear a ver. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo. Temporada 2. México. Durante la primera temporada, que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcast, amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés, hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor, Gustavo Esteva, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UNITIERA Oaxaca. Son despachos de la resistencia. En este episodio me acompaña Marcos Esmar. Marcos nació en el año de 96 en Cozotapec, Oaxaca. Es estudiante autodidáctica, se dedica a hacer rap y la escritura. Participa en el colectivo Espiral de Pensamiento Crítico, un proyecto en el que ha colaborado con diversos textos sobre teoría crítica y poesía. El proyecto Espiral de Pensamiento Crítico es un espacio donde convergen jóvenes de diferentes lugares de Oaxaca que desde conversatorios, círculos de estudio y ejercicios de escritura colectiva tratan de aportar a las luchas que se libran en sus territorios. Nos platicamos de la historia del turismo en Oaxaca desde las luchas de 2006, la gentrificación y hipsterización de Oaxaca, la imagen y símbolo de magia y la exótica que la industria del turismo pone en los lugares. Discutimos también de la tecnología y como falta la investigación de entender cómo las redes sociales están apoyando y a la vez funcionando en contra de las luchas sociales. Pues bienvenido al End of Tourism Podcast, Esmar. Gracias por invitarme. Es un gusto poder estar aquí. También, también el gusto es mío. Sentado aquí en Oaxaca en 2022, ¿cómo se ve hoy para ti en estos tiempos relativamente oscuros? ¿Cómo parece el mundo? Bueno, pues venimos saliendo de crisis que se conjuntan, que se entrelazan una tras otra. Entonces, aquí donde estamos sentados, parados, pues hemos visto el cumplirse de ciertas profecías catastróficas. Entonces, hemos visto que la tormenta de la que muchas veces se hablaba no es algo que está en el horizonte, sino es algo que está apretando y que estamos viviendo día a día. Entonces, pues sí estamos en una parte oscura de la noche, pienso yo, una parte bastante oscura. Pero, bueno, también dicen los compas que la parte más oscura de la noche es cerca del amanecer, entonces nos caminamos con esa, también con esa certeza. Pero sí, son tiempos, tiempos difíciles. Gracias, gracias. Y que andamos trabajando por ese amanecer, rezando también. Pues a principios de este año, publicaste un zin titulado Desprecio y despojo, gentrificación y turismo en Oaxaca. ¿Podrías decirnos cuál fue la inspiración para escribir este texto y cómo fue recibido por la comunidad oaxaqueña? Sí, claro. Bueno, a lo largo de los últimos años, en colectivo, nosotros hemos estado trabajando algunos materiales impresos, ¿no? Desde la autopublicación, el fanzine, los libros independientes, en algunos proyectos editoriales. Y, bueno, siempre con la intención de darle voz a otro tipo de palabras que no siempre están en el circuito artístico y cultural, que no siempre resuenan, ¿no? Entonces empezamos a entrar en ferias de libros, en ciertos espacios artístico-culturales, ¿no? En ciertas escenas como alternativas o popolíticas, por así decirlo, ¿no? Condestatarias. Y, bueno, dentro de ahí, por lo general, publicábamos, rolábamos textos que no eran nuestros, ¿no? Entonces, siempre como de gente, ¿no? Como de otros lugares y dijimos, bueno, también sería importante que ya nos tocara escribir, ¿no? O sea, ya es como un siguiente paso, es ahora nos toca dar nuestros apuntes, ¿no? Nuestros aportes. Entonces, pues, empezamos con otros, algunos ensayos previos a este material, ¿no? Como empezando a ensayar la pluma un poco, ¿no? Para perder el miedo, ¿no? Al externar nuestras ideas. Y, bueno, estábamos como, digo, estábamos porque siempre es como un colectivo, ¿no? Tratando de hacer como ciertos ensayos sobre Oaxaca, ¿no? Decimos, bueno, y ahora, pues, aquí vivimos, aquí hemos andado. ¿Qué onda, no? Con los sucesos, ¿no? Con la memoria, con la historia reciente, ¿no? Con otras inquietudes. Y uno de los ensayos que estaban justo en ensayo, que empezaba a espejearse bastante con la realidad y a tener como bastante presencia, era el tema este del turismo, ¿no? Y la gentrificación, ¿no? Porque era lo que vivíamos y veíamos cotidianamente, ¿no? Era lo que nos llamaba la atención justo porque nos tocó ver cómo ocurría, cómo se suscitaba, ¿no? Enfrente de nuestras narices. Entonces, fue que dijimos, bueno, hay que hacer algunos apuntes, ¿no? Hay que empezar con apuntes. Y a partir, pues, de estas maneras, ¿no? Un poco salvajes, quizá, de escritura, ¿no? Desde estar leyendo libros, ¿no? Bueno, algunos de nosotros usamos algún tiempo en la academia, ¿no? Por ahí en los estudios como de las ciencias sociales, las humanidades. Entonces, bueno, más o menos teníamos como esos referentes, ¿no? Pues vamos ahí a buscar, ¿no? En las bibliotecas, ¿no? Algunos textos y en nuestros tiempos libres, pues, le dábamos un poco a esa búsqueda, ¿no? Entonces, de repente, el material, pues, como siempre escribir algo, pues, es como un progreso interminable, ¿no? Como que te puedes nunca, puedes nunca terminar porque siempre hay algo que agregar, ¿no? Entonces, fue que dijimos, bueno, ya que hacer un recorte y ya con lo que esté creíamos que pensábamos hacer algo un poco más grande, pero, bueno, salió un libreto, un fanzine. Dijimos, ya, hay que publicarlo porque si no nos vamos a llevar toda la vida aquí. Y quizá era urgente, decíamos. O sea, quizá veíamos que el tema ya estaba demasiado caliente y que ya hacía falta, en nuestra percepción, dar un aporte, ¿no? Dar un apunte, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a votarlo. Bueno, y lo votamos a inicios de año, ya más o menos por febrero, si mal no recuerdo, salió la primera versión, que han salido varias versiones. No ha sido una versión definitiva porque, pues, luego encontramos errores, luego nos surge un buen apunte y decimos, esto tiene que ir adentro del texto, ¿no? Esto es... O alguien nos hace una crítica y nos dice, oye, compa, esto me parece que está incompleto, o no sé, ¿no? Hay que agregarle. Y entonces, pues, bueno, sale al público y creemos que tiene un impacto justo a la par de la realidad social, ¿no? O sea, sí, la misma realidad social le da su camino, le da su cauce, ¿no? Y también se enfrenta a las contradicciones mismas de que es un tema muy vivo, ¿no? Al hecho de que es un tema vivo. Entonces, nos llueven también las críticas, nos lleven también como, como, así como cierta, cierto resquemor, así como, como incredulidad, o no sé, de parte de algunos sectores, ¿no? Como que están atentos a la producción, ¿no? Pero también nos llega, pues, muchísima conexión con gente, ¿no? Que eso fue algo muy rico porque no teníamos como primer objetivo, pues, vinculado, como hacer un gran, una red, tampoco era como, y como un objetivo, pero se fue dando, ¿no? A la par del texto, que de repente, no sé, amigos de librerías nos escribieran, o gente que está estudiando, nos dimos cuenta que había gente estudiando el tema, ¿no? Mismo el podcast, ¿no? O sea, nos enteramos de una como constelación, una, toda una, una fauna ahí, un, que estaba atenta, ¿no? Al tema, y fue para nosotros muy rico y muy, muy gratificante. Fue así de, guau, ¿no? O sea, era un mundo, era un mundo que quizá no, no conocíamos y del cual nos empezamos a empapar también, Es el texto, más que a nosotros, como que querer decir, bueno, ya, ya damos respuestas, nos hizo generarnos, pues, muchas más dudas, ¿no? Y muchas más cuestionamientos, ¿no? De los que, de los, con los que partimos, ¿no? Entonces, pues, el recibimiento, pues, fue, fue muy enriquecedor para el colectivo y creemos que, que también para allá afuera, ¿no? O, pues, el tema ahorita indiscutiblemente está bien candente y, y creemos que nuestro aporte ha jugado parte de, ha sido parte de ese, de ese proceso. Entonces, pues, pues, sí, ha sido algo, algo interesante. Ya. Pues, muchas gracias. Es, ¿no? Es un gran gusto de, conocerles y, este, tener esta oportunidad de meternos más allá de la superficie que podemos, este, construir solidaridad, ¿no? En este tema, en este tema y pensar más allá de la superficie también. Pues, me gustaría preguntar ahora un poco del asunto de turismo y gentrificación en el sentido de largo plazo. Entonces, este, pues, este obra suya comienza mencionando la comuna de Oaxaca de 2006. Puedes contar a nuestros oyentes, aunque sea brevemente, qué sucedió en Oaxaca en 2006 y cómo las estrategias de represión del gobierno posteriormente incluyó la turistificación del centro histórico. Sí, trataré de ser breve, es un tema que siempre nos emociona luego. Justo, ¿no? En 2006 ocurre un movimiento social, revuelta, rebelión popular que logra como tomar el espacio público, los medios de comunicación, televisoras, radios, plazas, calles, ¿no? Y es un gran ejercicio de este poder o contrapoder comunitario de la muchedumbre. Entonces, dura seis meses, es una experiencia que definitivamente marca a la gente de Oaxaca, de los valles, pero también de las regiones y como una gran experiencia de otra cosa, de algo rebelde, pues se enfrenta a la represión de los gobiernos. Entonces, siempre se habla como de la parte más estruendosa de la represión, pero un apunte que se hacía era que también esta represión había venido sobre los territorios y sobre el uso del espacio, ¿no? Entonces, cuando inicia el apunte del fanzine de un colectivo Consejo Nocturno que habla justo de cómo la remodelación de los espacios, ¿no? Implicaba un cambio de uso de los usuarios, ¿no? ¿Quién iba a usar el espacio? Ya no era el espacio para la muchedumbre, para la gente de fuera, sino era un espacio construido para el que viniera a consumir, para el consumidor, ¿no? Y entonces, esto a la par se da con campañas reiteradas y cada vez más profesionales, quizá, de turistificación, ¿no? Justamente, ¿no? De impulsar a Oaxaca como la cabecera, como el nicho, como la vanguardia del turismo, del turismo cultural, ¿no? En este país, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, pues entendemos que justo, ¿no? Era esa intención como más molecular, ¿no? De poder estar cambiando, ¿no? El uso del territorio, ¿no? O sea, el territorio ya no es para los bárbaros, bueno, los bárbaros de la gente, ¿no? Para la gente ahí en masa, sino ahora es bueno, es para el comercio y un comercio ligado con el comercio del turismo, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco hemos empezado a analizar, que creo que es un apunte apenas en desarrollo, pero es parte, ¿no? Pues, este, parte del título de tu zin es la palabra gentrificación. Me gustaría preguntar para nuestros oyentes también, ¿qué es la gentrificación y qué ha sucedido como resultado de la gentrificación turistificación de Oaxaca? El término gentrificación no lo hemos, no lo usamos como colectivos, espacios de escritura, desde la parte como más conceptual, como de decir, bueno, como de encontrar el significado, porque luego es complicado, ¿no? En general, los debates teóricos nos damos cuenta que son, ya van muy avanzados, ¿no? Y están muy, muy intrincados, ¿no? Pero nos parece que es un concepto que sí ayuda a provocar, ¿no? Una reflexión, ¿no? Ante cosas que sí están ocurriendo, ¿no? Lo que vemos es la gentrificación comúnmente se relaciona con la manera en la que ciertos espacios, en la que los espacios se generan ciertos procesos dinámicos para cambiar el uso del suelo, para cambiar, para mover a los habitantes, ¿no? Originales, originarios de esos territorios y ponernos, sobreponer nuevos habitantes o nuevas infraestructuras, ¿no? Nuevos dispositivos de habitar, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Es este proceso mediante el cual la gente con capital o sectores con capital o empresarios muchas veces o gente que no es local llega y que a partir del dinero logra desplazar, Al comprar, ¿no? Y esto implica el encarecimiento de la vida, implica el encarecimiento de la cruz a los servicios, implica la modificación del espacio, implica la construcción de nuevas formas de habitar el territorio y nuevas formas de paisaje, ¿no? Y de simbolismos. Es un progreso así, ¿no? Como bien amplio, ¿no? Pero justo aquí en Oaxaca, ¿no? Lo hemos vivido en el centro histórico, pero no solamente creemos en el centro histórico, ¿no? Creemos que también tiene que ver, los centros están alimentados por redes, ¿no? Por flujos, ¿no? De comunicación, de consumo, ¿no? De transporte, de mercancías, ¿no? Está también las periferias, ¿no? Que también se enfrentan a problemas complejos, ¿no? Y pues para nosotros justo tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo, con lo que iniciaba, con cómo, ¿el Oaxaca para quién, Oaxaca para, Oaxaca para quienes, para las mayorías, decimos, ¿no? Para la gente de a pie, para la gente trabajadora, para el proletariado, o Oaxaca para un cierto, un cierto, un cierto sector poblacional, que más o menos se va definiendo, solo, eso ahorita se va definiendo, ¿no? Entonces, bueno, en Oaxaca hemos visto como algo, un ejemplo muy claro siempre va a ser la cuestión de los trabajadores ambulantes, ¿no? Que es algo que nosotros nos, pues nos atravesa porque hemos trabajado en la calle, ¿no? Como vendiendo cosas, ¿no? En el comercio informal. Entonces, ¿cómo hemos visto que hay una, hay una batalla en contra de la gente que se instala en las calles, ¿no? Que vende sus productos, los tianguis, los mercados callejeros, ¿no? Y cómo se les intenta sacar lo más posible del centro, de la escenografía, ¿no? Bonita de Oaxaca es, háganse para allá, pues, no, aquí, aquí no, aquí no, no estorben, pues, aquí es comercio establecido, ¿no? Entonces, la gente que trabaja, que muchísima gente que vive de eso, pues se enfrenta, ¿no? A pelear calles, a pelear las plazas, ¿no? Y entonces, ahí en ese desplazamiento vemos cómo no está pensado la derrama económica que se plantea con el turismo, no está pensado los remodelamientos urbanos, no están pensando la inversión en, pues, que haya para todos, ¿no? Para las diferentes expresiones, ¿no? Que igual son contradictorias, serán criticables, pero que son, que emergen de la gente, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, que vemos un, que vemos un, algo muy claro, ¿no? en torno al asunto, ¿no? Y es eso, ¿no? Es, decíamos de manera simple, como ya reducida, es como, como la economía de, como una cierta manera, manera de hacer economía, quiere imponerse sobre otras, otras, muchas formas de hacer economía, que, pues bueno, que son ancestrales, también decimos, ¿no? Como el Tianis, la plaza, ¿no? Trabajamos un tiempo con un mercadito de trueque, ¿no? Que era ahí como, intentábamos y ya nos desalojaron, era así como de, pues, pero estamos compartiendo cosas, ¿no? O sea, no es como, no es algo malo, pero sí, un poco por ahí. Ya, gracias, este, pues sí, o sea, este, mi mente va por ese dicho que, que conocí aquí a México, pero no solo por México, que la tierra pertenece a la, a los y las que, eh, trabajan en ella. ¿No? Pero supongo que mi, mi, mi pregunta va por esa idea de, pues si no podríamos literalmente tocar, ni ver la tierra en una ciudad, este, ¿para qué estamos trabajando? ¿No? Este, en ese sentido de también que en las ciudades que, si echamos la, la investigación hacia atrás, que la gran mayoría no son de allá, no son de, de las ciudades, no son originarios, entre comillas, ¿no? Y pues, tengo una pregunta entonces, respecto de, de los ambulantes, porque, eh, eso fue como, esto fue como, esto fue como un gran debate, eh, por lo que he visto en línea, aquí en Oaxaca. Y pues, en el zin, escribes específicamente sobre la gentrificación de Oaxaca, y el cierre, y el cercamiento del espacio comunal. En la última media década aquí, hemos visto una inmensa cantidad de ambulantes sacados, a la fuerza de los espacios públicos, parques, esquinas, y el zócalo. En una ciudad turística como Oaxaca, que invita a la gente a vender lo que quiera, pienso, pues, en los textiles, estilo oaxaqueño, en las bolsas hechas en China, o en la comida chatarra multinacional, puede haber un retorno a los comunes, si la gente solo ve los comunes como una forma de ganar dinero, en lugar de comunidad, o comunalidad, por ejemplo. ¿Qué es lo común, si se convierte en un centro comercial para vender souvenirs? Sí, claro, pasa también con el ambulantaje, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿no? Que, que mencionas de que también, ¿no? En el ambulantaje, pues, se replica, ¿no? Esta, esta manera de hacer comercio, ¿no? Que, que vende, ¿no? Que también exotiza, que también vende lo, lo hecho en serie, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí es, es aclaro que es una, una, una contradicción, ¿no? Que, que, que está presente, ¿no? Pues, en todo el trabajo, justo porque, pensando que la ciudad por sí misma, pues, ya implicó un desplazamiento, la ciudad por sí misma, y implicó un, un proceso de, de, intento de asimilación y de ruptura con, ¿no? Con, con, con las formas comunales, ¿no? Pero justo, ¿no? Ahí vemos que, la contradicción primaria, pues, es el hecho de que nos quieran separados, ¿no? Yo, yo, yo pienso, ¿no? O sea, sí estará como, como, como la cuestión de que, pues, la gente en común, pues, también dice, bueno, hay que, hay que, hay que ir por el, por el business, ¿no? Porque la gente no va a sobrevivir, ¿no? Al final, todos necesitamos comer, y también vemos que, pues, también que el hecho de que hayamos migrado a la ciudad como nuestras familias es porque aquí había oportunidades, un poco en el modelo, sí, pero también un poco porque, también la miseria existe, ¿no? Y eso es lo que sí hemos debatido, ¿no? Cuando nos comentan, ¿no? Que, en nuestras regiones hemos vivido el, también, ¿no? El, el exterminio de muchas maneras y, y también existe la miseria, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? Al final, decíamos de repente, pues, todos hemos entrado, todos o no, no todos, pero sí, la gran mayoría o grandes sectores poblacionales, quizá que los que no somos del gobierno, que es el otro gran, la otra gran posibilidad de trabajar aquí en Oaxaca, ¿no? La burocracia, ¿no? Es el estado, ¿no? El estado, el estado como, como organismo, pues, tenemos que vernos de cierta manera inmiscuidos, ¿no? En, en la dinámica económica, pero creemos que, que, que eso, eh, un poco pensando en, en cómo, en cómo nos reconstruimos como pueblos, en cómo nos, eh, eh, no, no, nos organizamos, pues, sí, sí necesitamos como, como la fuente de subsistencia, ¿no? Como ese, ese, ese como, como un primer paso, y entonces, bueno, decimos en la media, un poco eso que hablábamos en la presentación del podcast, un poco también como la mediación, ¿no? Que, que podemos realizar con el que ya está, ¿no? Porque de cierta manera, pues, este progreso ya, sí ha avanzado, y tampoco es como de, que, que creamos que, pues, se le va a, o sea, que se le va a dar un choque así como, no sé, no sé de qué tipo, ¿no? O sea, ni la comuna, ¿no? De cierta manera, ¿no? O sea, tampoco era como, eran, eran pruebas de mediación, ¿no? También con lo existente, ¿no? Entonces, cómo también ahí, ahí podemos pensar, eh, relaciones entre, bueno, lo importante es estar organizados, estar juntos, es que, es que haya para, para sobrevivir, ¿no? Que haya para vivir, ¿no? Y, y de ahí, vamos también a la par, creo, eso es, también es como un aporte ya de, de, de ciertos, eh, sentires y pensares, como, rascándole más, rompiendo el concreto, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Y, y sembrando, y hablando de otras cosas, y hablando de, de, de un poco más, eh, un poco más de, de, de raíz, ¿no? Ahí, pero, pero partiendo de que necesitamos estar organizados, y, y de que necesitamos, eh, tener los medios de subsistencia, ¿no? Que eso es, debe ser como, como, como pensamos también en colectivo, un, un paso, eh, urgente a dar, ¿no? Porque está muy caneja la cosa, o sea, así como está cayendo, cayendo la, la ganancia en apariencia, hay mucha, eh, hay, hacen falta, pues, ¿no? Para vivir, ¿no? Hace falta para, para comer, para subsistir, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿No? Pum, pum, ¿no? La contradicción, pum, ¿no? Abierta, ¿no? Pues sí, necesitamos comer antes de pensar, ¿no? Necesitamos comer bien para pensar bien, por lo menos. Pues, me gustaría seguir en ese, como asunto de pensar, eh, como de tiempos, de tiempo profundo, de largo plazo del asunto, y pues en desprecio y despojo hablas de como muchos de los pueblos de Oaxaca cerraran la puerta de sus territorios al mundo exterior durante la crisis del COVID-19 y al hacerlo comenzaron a recordar y recuperar prácticas tradicionales y comunales o más, más prácticas tradicionales y comunales juntas y juntos. ¿Qué viste que sucedió cuando la ciudad de Oaxaca estaba en gran medida cerrada en ese momento? ¿Qué viste como de respeto de turismo, de la gente, como saliendo de sus casas cuando pudieran y cuando, pues, querían haber como las calles vacíos, vacías de turistas, de esa mercancía? Sí. Bueno, fue, eh, fue impactante, ¿no? Sí fue un impacto porque veníamos de la masividad, ¿no? Entonces sí fue, eh, pero de repente también quedó vacío porque tampoco, a veces la gente de aquí si salía, no salía del centro, ¿no? Nos dimos cuenta que el uso del espacio ya estaba, eh, pues muy especificado para el consumo, ¿no? Y para, y para el turismo, ¿no? Porque la gente de aquí sí salía, o sea, aquí la gente no paró mayoritariamente, pues, teníamos que buscar cómo hacerle, ¿no? Para sobrevivir, pero nos dimos cuenta que el centro ya no era el objetivo, ¿no? Eso fue, ¿no? En el centro. Y bueno, lo que comentas, ¿no? A nivel de comunidades, un poco como lo que pasó en 2006, ¿no? Cuando decían, no es que Oaxaca iba del turismo. Comentaban compañeras de Tutitlán del Valle que son artesanas, ¿no? Y que ellas viven de ofrecer sus textiles al público y sobre todo a lo público que no es de nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, ellas decían, bueno, es que lo que aprendimos en 2006 es que ante una crisis, es que no podemos dejar el campo. Porque ante una crisis, ¿no? Si nos cae el mercado, que sabemos que el mercado es, es también vive de las crisis y que también es bien fluctuante, bien impredecible. ¿Qué pasa, pues, no? Aprendimos que no debemos dejar la tierra, ¿no? Porque es nuestra subsistencia, es una manera en la que podemos resistir cualquier embate, ¿no? Entonces, eso, algo que fue impresionante es como la milpa, la milpa, hubo milpa, o sea, sí hubo milpa, y mucho más que en otros años. Eso sí fue algo impresionante. Y muchos pueblos, en su inteligencia ancestral, en su inteligencia histórica, pues dijeron, bueno, acá hay un desmadre. Cerramos, ¿no? Tenemos la capacidad de autogobernarnos, de auto, de controlar nuestro territorio, ¿no? Tenemos esa inteligencia, porque lo hemos hecho siempre, ¿no? Y, bueno, pues tendremos que, pues no podremos recibir al paisano que es migrante, no podremos hacer la feria, o sea, sí vamos a hacer muchos sacrificios. Pero la resistencia de nuestros pueblos nos ha enseñado que sobrevivir como pueblos es lo más importante, ¿no? Que ese es el objetivo, sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues, muchas comunidades cerraron, ¿no? Muchas de ellas turísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, ahí es donde realmente nos damos cuenta que, pues, la vida, ¿no? Que la vida es lo primordial, es lo primero, es lo que va por delante, ¿no? Entonces, pues, claro, ¿no? O sea, ahí y también, bueno, y para sobrevivir, pues, hay maneras, hay muchas inteligencias, ¿no? Los pueblos tienen múltiples inteligencias, ¿no? Inteligencias colectivas, ¿no? Que te hacen, como que igual que en 2006, igual que en otras crisis, pues, aprender, ¿no? A organizarte, aprender a nuevas maneras, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? Fue una etapa que nos recordó cosas, ¿no? Creo que nos ayudaron y que justo ante el tema nos recordó que nos insisten, O sea, no, pues, vivimos del turismo, y ahorita lo estaba mencionando, sí, la subsistencia, ¿no? O sea, sí, la subsistencia a partir de la economía que existe, de la economía real, pero a la par, ¿no? Nuestras múltiples salidas, ¿no? O nuestras múltiples raíces, ¿no? Que nos sostienen, ¿no? Entonces, es un poco, un poco de ambas, ¿no? Hemos vivido. Gracias. Pues, sí, ahí en la UNI, durante la pandemia, en la UNITIERA Oaxaca, hemos hablado de, como, pues, durante la clausura de los pueblos y de las fronteras nacionales e internacionales, y eso, que hubo mucha gente, por ejemplo, migrantes de Oaxaqueños, de Estados Unidos y de otras partes de México regresando a sus pueblos, y a veces sus pueblos dijo que no, o sea, ya estamos cerrados. Pero los que ya, bienvenido a su gente, estaban recordando esa parte de donde vino, no, no, esa parte que quizás también la gente, la mera gente del pueblo olvidó por, en estos sentidos, por convertir la economía local en una economía basada o dependida en el turismo, pues, ¿no? Pues, ustedes usan la imagen de un apartheid visual y de clase en su trabajo, uno que crea un mundo de incluidos y excluidos conforme a la realidad de quien puede permitirse, quedarse o vivir en el centro histórico de Oaxaca. ¿Podrías elaborar un poco sobre esto para nuestros oyentes? Sí, en el fanzine hablamos justo, ¿no? Como a partir de la apariencia, ¿no? A partir de ciertas fisionomías, de ciertas características, hay inclusión y exclusión, ¿no? Que es la parte que sí reconocemos dentro del racismo, ¿no? Que es algo que históricamente ha estado al lado nuestro, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Y vemos que el colonialismo, ¿no? Los porazos de despojo van acompañados también, ¿no? De muchos elementos simbólicos, ¿no? De muchos elementos justo visuales, ¿no? Y tiene que ver ahí, ¿no? Como qué cuerpos, ¿no? Los cuerpos hegemónicos, los cuerpos validados, ¿no? Por los poderes, ¿no? Por quién tiene el poder, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es algo que hemos vivido en nuestros cuerpos. Eso es algo que insistimos, ¿no? Es algo que sí habitamos como cuerpos propios de ser originarios de culturas locales, ¿no? De ser originarios de comunidades que llevan siglos, milenios viviendo aquí, ¿no? Y que tienen rasgos, ¿no? Entonces, eso lo vivimos como en el día a día, ¿no? Cuando, cosas muy simples, pero que al rato, pues, que se traducen en lo sistémico. Como, pues, el hecho de, por cierto, por tu color de piel, te discriminan al entrar a un lugar, ¿no? A un restaurante, a un bar, ¿no? Por ir caminando en la calle, ¿no? El hecho de que nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho, ¿no? De que vas caminando por la calle y ves al lado tuyo va alguien tomando cerveza y vas tú y la policía te para, ¿no? Y tú les dices, oye, pero él también va tomando y se va drogando y yo aquí nada más vengo del trabajo, ya voy a mi casa, o sea, no... Aquí paso todos los días, o sea, no manches, ¿no? O sea, déjame andar, pues, ¿no? Somos parientes, pues, ¿no? Somos de aquí y entonces ver eso, entras a un bar, ¿no? Y, pues, te llegan al acceso, ¿no? Porque, no sé, tu color de piel y llevas guaraches, ¿no? Y entonces, no, güey, es porque no crees que no te voy a consumir, es porque crees que no tengo dinero para... Es eso, ¿no? Es la cuestión ahí, ¿no? De esto que hemos ido interiorizando, ¿no? Este colonialismo interno, dijeran. Dijeran ahí los compas intelectuales, ¿no? Que le han pensado de cómo entre nosotros mismos hemos caído en esos rollos, ¿no? De, pues, sí, ¿no? Si tú llevas un textil en Oaxaca está bien visto siempre y cuando lo porte cierto cuerpo, ¿no? Porque si ves a una mujer con un huipil triqui, lo primero que tengas es comerciante, es vendedor ambulante, o es de una organización indígena que viene a hacer una manifestación, ¿no? Y si lo ves en un cuerpo hegemónico, por así decirlo, pues, bueno, es alguien, una representante de la moda, o es alguien que seguro es parte de una escena cultural, porque es muy cosmopolita y usa este tipo de trajes, ¿no? Entonces, eso es algo que vivimos día a día, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, ¿no? Es algo que nos enfrentamos. Y nos, y justo nos recuerda, es la parte, también decimos, ¿no? Como la parte más notoria, quizá, ¿no? Como la parte, algo que se puede ver, ¿no? Comúnmente, ¿no? Pero que, bueno, que no se quede ahí, porque al final nosotros como espacio también analizamos en el sentido de que al final también hay una élite oaxaqueña, ¿no? Que también, que, bueno, llega con guaruras y que también puede tener el color de nuestra piel, ¿no? Pero que al final también nos trata con ese despotismo, ¿no? No es un hecho meramente, que no se reduce a meramente al tema de lo físico, ¿no? De lo biológico, por así decirlo. No es la idea de lo biológico, ¿no? Como lo físico, así como lo... Pero que entonces, pero que también pasa, ¿no? Y ahí es donde analizamos que también existe, que esta parte del racismo también está ahí, ¿no? Como un elemento, ¿no? Más, ¿no? Claro. Un elemento más como vivencial, pensamos mucho en los cuerpos, ¿no? O a lo que se experimentan, aunque... Pues justo a menudo hay un debate en las ciudades turísticas, en el nivel mundial y local, en los lugares donde la gente se da cuenta de cuán grande es el problema del turismo, si el gobierno local debe o no construir guetos turísticos, áreas destinadas a contener a los turistas, al menos en términos de alojamiento. La otra opción es, por supuesto, el modelo más común de permitir que los turistas se quieran donde quieran, con apartamentos de Airbnb y cabañas ecoturísticas en las sierras. Ambos modelos están limitados para poder enfrentar el problema en cuestión. ¿Estás de acuerdo con uno más que con el otro? ¿O crees que debemos decir no al turismo por completo? Sí, es posible. Ajá, claro. Se trata de pensar no desde... Justo, ¿no? Como... Creer que las cosas van a cambiar, ¿no? Como de un hachazo, ¿no? De tajo, ¿no? Como, pum, ¿no? De repente todo se voltea, ¿no? Aún en los momentos de más transformación, ¿no? En lo que los pueblos hacen variar su poder, pues tampoco es lo que sucede, ¿no? O sea, también siempre tratamos de trabajar a partir de lo real, ¿no? Sí, sí, de lo que sí existe, ¿no? Y no para caer como en un realismo político en el que ya no podemos imaginar otros futuros o no podemos imaginar, sino para justo construir con lo que está, ¿no? Porque también si no caemos en ciertos como idealismos, cierto como romanticismo de, bueno, es que... Pues vamos a destruir el sistema mañana, ¿no? Y pum, a tirar la economía. Y bueno, eso es bien bonito y fácil decirlo, pero intentarlo no es... Al menos los pueblos de Oaxaca que tienen experiencia en lucha saben que eso no es así, pues, ¿no? No es como tan tajante, ¿no? Tan frontal, ¿no? O sea, sí implica que nosotros le apostamos mucho a reconocernos primero, a reconocer la problemática, a reconocernos como diversidades que lo enfrentan, que lo resisten, que lo cuestionan, que trabajan ahí, y yo insisto mucho en eso. O sea, trabajamos en la protección de servicios, ¿no? O sea, eso es algo real, ¿no? Entonces, y ahí es donde decimos, bueno, los pueblos de cambio se van dando a múltiples escalas, ¿no? O sea, son múltiples dimensiones en las que vamos haciendo los cuestionamientos, ¿no? En nuestro caso nosotros no trabajamos desde el Estado, pero también de repente los gobiernos toman ciertas iniciativas, ¿no? Que, bueno, pueden ayudar como a contener ciertas prácticas, ¿no? Decimos, bueno, tenemos que luchar contra la represión, por ejemplo, en este tema del racismo. No deben de criminalizar a los cuerpos locales, ¿no? No se debe criminalizar la venta informal, entre comillas, ¿no? No se debe expulsar a la gente, se tienen que generar políticas, y así queremos, para que no haya desplazamientos masivos, ¿no? Se tienen que, claro, que pensar ahí abajo en nosotros como gente. Digo, yo no soy de la vía estatal, ¿no? Personalmente. Digo, cada quien sabrá dónde está y dónde lucha, ¿no? Eso ya le corresponde a cada quien, ¿no? Uno no es quien para juzgar las luchas de otros, ¿no? Nosotros donde estamos, pues decimos, bueno, trabajamos también en el hip hop, por ejemplo. Hacemos graffiti, nos gusta el rap, nos gustan las plazas, ¿no? Estar ahí cotorreando. Decimos, bueno, ahí es donde yo no podría... Como decir, bueno, expulsen o getifiquen o aíslen, ¿no? Nosotros vamos a tratar de defender lo que es nuestro, ¿no? Vamos a tratar de hacer, utilizar también esto que sí existe, como decimos en el fanzín, como altavoz, ¿no? Como un altavoz y que también el diálogo de la conciencia se relacione de ida y vuelta, ¿no? O sea, también creemos que lo que nosotros tenemos que decir también tiene que dialogar, ¿no? También tiene que dialogar con el otro y la otra, ¿no? Porque más allá de despersonificar o deshumanizar, pues también estamos hablando con gente, ¿no? O sea, también esos proyectos están hechos de personas, de gente y de gente que también, en muchos casos, por ser un turismo cultural Oaxaca, pues que también muchas veces sí vienen como en la búsqueda de algo diferente, ¿no? O sea, sí vienen como con la búsqueda de un poco más crítica, más alternativa, ¿no? Quizá de manera a veces superficial, por lo mismo de la crisis de Occidente, pero que ahí puede haber un diálogo, pensamos, y que también estamos en la tónica de darnos a escuchar y de escuchar, ¿no? O sea, de que haya esa conversación y de que justo, si tenemos ese altavoz planetario, porque sí el mundo voltea a ver lo que dice Oaxaca. Decir, bueno, Oaxaca también tiene esta inquietud, esta crítica, también tiene esta memoria y este futuro. Que lo vamos a construir entre todos al final, ¿no? Porque no vamos a poder parar la globalización. O sea, la globalización es un hecho, ¿no? O sea, que somos un mundo interconectado. Pues bueno, todos tenemos internet, todos somos parte de la gran farándula de las redes sociales, todos así, ya en las comunidades igual, ¿no? O sea, en todos lados ya somos parte de eso, ¿no? No podemos tampoco decir no, no, y no es posible ya. O sea, al final vamos a construir algo en el que haya dignidad, pensamos, ¿no? En el que haya buen vivir, en el que haya reciprocidad, ¿no? Pero eso va a ser parte de, lo decíamos en la presentación, de que también aquí no solo se escuchen a los especialistas, ¿no? En marketing, a los especialistas en turismo, a los especialistas en políticas públicas, ¿no? Como a todos estos encumbrados, ¿no? Sino que sea también nuestras inteligencias de acá abajo que digan, bueno, nosotros tenemos esta propuesta, ¿no? Y nosotros hemos aprendido esto, ¿no? Y nosotros queremos oírlos en ese sentido, ¿no? Queremos abrir este espacio de debate, ¿no? Estamos en esa vía, ¿no? Ya. Gracias, Esma. Pues, este, me gustaría meternos un poco más en esa cuestión y tema de la tecnología. Este, pues durante mi entrevista del año pasado con el cariño amigo y maestro Gustavo Esteva de la UNITIERA Oaxaca, él mencionó una vieja frase dicha aquí en México. En la tierra que fueras, haz lo que vieras, ¿no? Y, pues, hablan en su fanzine sobre los turistas que no conocen los códigos de las calles o la etiqueta de los lugareños. ¿Tú crees que esta frase todavía tiene peso en una época en la que mucho de lo que se ve aquí se convierte en un espectáculo de servicio al cliente? O sea, ¿se puede recuperar este, ese hermoso dicho? Se tiene que, pienso yo, se tiene que recuperar otra vez, ¿no? Ambivalente, también en nuestras nuevas generaciones, ¿no? Nosotros como jóvenes, también tenemos que escuchar a los abuelos, a las abuelas, también tenemos que escuchar, leer nuestra historia, ¿no? Conocer en qué suelo estamos parados, ¿no? Porque luego también insistimos en la memoria de nuestras resistencias, resistencias porque ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Ahí está mucha de la sabiduría, ¿no? Que la tradición oral se mantenía, ¿no? Constantemente, ¿no? Se reproducía en la tradición de las palabras y que hoy ante la masividad, ¿no? Del espectáculo, ¿no? Pues de repente se entierra, ¿no? Se deja a un lado, ¿no? Porque, bueno, es más fácil... Porque justo está invisibilizado por intenciones. Hay gente que intencionalmente lo ha invisibilizado, ¿no? Así como el espacio público está en disputa, es también porque allá afuera había signos, había símbolos, ¿no? Eso decimos en el fanzine, ¿no? A veces cambiaron, o sea, borrar un espacio que fue simbólico y representativo, algo que podría ser como un monumento del pueblo, es como con la idea de quitarnos la memoria, ¿no? Y decir, bueno, aquí no pasó eso, aquí no se utilizaban las calles como plazas, aquí no la gente tomaba esócalo y hacía plantones así de todas las cuadras, ¿no? Nos quieren quitar esa memoria, ¿no? Entonces, yo sí creo que es desde el externo, bueno, mejor que el externo, es desde el visitante, pero también desde el local tenemos que estar volteando a ver, ¿no? Y decir, bueno, esto que hoy se comercializa es diverso, es rico, es valioso, pero porque ha sabido permanecer, ha sabido resistir, ¿no? Y esa parte, ¿no? La razón por la que existe, la razón por la que resiste, es a la que tenemos que voltear a ver, ¿no? Porque esa riqueza no es de esa diversidad, no es porque sí, ¿no? Si no, es porque hay gente que la ha sabido cuidar, ¿no? Hay gente que la ha sabido proteger, la ha sabido impulsar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que voltear a ver, y claro, ¿no? Tiene que haber, creemos en la humildad, ¿no? En esta parte de aprender de nuestros pueblos, ¿no? Que aquí está, que existe, y que claro que también se comercializa, pero esa humildad es la que también tenemos que decir para afuera, ¿no? Aquí la gente es, si es brava, ¿no? Pero también es de buen corazón, pues, ¿no? La gente aquí es gente de tierra, es gente de trabajo, es gente de comunidad, es gente de familia, ¿no? Eso es, la comunalidad es eso, ¿no? Entonces, eso también, creemos que también se propaga de repente por el mundo, hasta en los turismos más banales, más superficiales, también la gente dice, no, es que Oaxaca la gente es súper bien receptiva, súper hospitalaria, pues sí, y eso también creemos que es una lección para el mundo, ¿no? Hay que recuperar la parte común, comunal, no la parte individualista y salvaje, así, de la economía de acá, del individuo consumista, ¿no? Sino un poco por ahí, ¿no? Sí, pero es que esa frase es muy, del compa Gustavo es completamente, ¿no? Pues vigente, ¿no? Creemos. Que descansa en paz. En paz descansa el compa. Pues en su zin se escriben que el turismo es prioritariamente visual. No importa la presentación de la comida y el local, donde se ofrece más que el sabor del plato o su originalidad. Y es que no es la tecnología lo que crea el ambiente, el ojo del consumidor, el que decirlo, que hay que ver lo que debe existir. La aplicación la estafatruye el usuario. No debemos, no debemos, no debemos, no debemos, no debemos de olvidarlo. Gracias. Esto hace un eco de un viejo paisano mío, Marshall McLuhan, que escribió, el medio es el mensaje. El turismo se promociona y se critica en las aplicaciones de las redes sociales. Esa pequeña caja cuadrada intenta glorificar o ponernos celosos de los viajes de los demás, mientras que al mismo tiempo toma este tema increíblemente complejo y parece hacerlo reducible a un solo meme con una sola oración, dando a las personas la idea de que se les explicó todo. ¿Qué piensas sobre nuestra relativa incapacidad para enfrentar estos dilemas a través de la tecnología? Ese es un tema, wow, ese creo que es el tema de lo que viene, ¿no? Indiscutiblemente pues vivimos en un, hoy la economía, ¿no? Hoy el plusvalor, hoy la mercancía pues también es cognitiva, ¿no? Está en lo que reproducimos a nivel visual, a nivel mediático, a nivel, decimos también un poco ficticio, un poco de cómo construimos una ficción desde la cibernética, ¿no? La cibernética te posibilita eso, ¿no? Eso que el arte alguna vez se propuso, ¿no? De volverlo todo expresable, ¿no? Pero más a nivel visual, ¿no? Lo pensamos porque sí estamos en una época de ver todo se ve, ¿no? Y de que todo el tiempo estamos consumiendo imágenes, ¿no? Estamos, al final el estatus, ¿no? El poder, ¿no? El dinero sí se tiene que, se refleja en el espectáculo, en lo visual, O sea, sí vemos eso, ¿no? Es así, y sobre todo, bueno, es un, da para un análisis que tampoco estamos dando, pero que nos gustaría que es como, pues bueno, también el deseo, ¿no? El deseo que es muchas veces la base, ¿no? De la mercancía, la base de las relaciones de poder, ¿no? Hoy está en justo, ¿no? Esto que es tan, puf, ¿no? Somos, sí somos seres bien visuales, ¿no? O sea, somos seres bien, entonces ahí está luego el deseo, ¿no? Y hoy más con estos tipos de redes que, bueno, que glorifican, que te dan puntos, que sumas, en los que sumas, en los que acumulas, ¿no? A partir de qué proyectas, ¿no? De, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que yo vi, esto es lo que consumí, esto es lo que yo pude y tal vez tú no, ¿no? De lo que yo sí tengo acceso, ¿no? Este es mi, y que claro, eso tiene que ver mucho con la búsqueda de lo novedoso, ¿no? De lo auténtico, ¿no? Ahí te le agregas todos los agregados que le puedas poner, ¿no? A tu mercancía visual, ¿no? Todos los agregados. Entonces, quizá ahí este, por eso Oaxaca este sea un boom, ¿no? Porque, o sea, decía el análisis sobre el mundo del arte, ¿no? Oaxaca es, hay un texto muy chingón, Robert Valery, ¿no? Que es el atardecer en la maquiladora de utopías, que hablaba de cómo Oaxaca es el paradigma del realismo mágico en lo visual, ¿no? Es, o sea, tantos colores, ¿no? Ya. Tanto, tantas formas, ¿no? Tantas, lo colonial, ¿no? Lo por hispánico, lo moderno, ¿no? Su relación, ¿no? La resistencia. La resistencia. Todo, ¿eh? Todo, todo es, guau, ¿no? Es el boom, ¿no? Y eso en el mundo del arte, que es uno de los puntos que está todo el tiempo también en esta etapa de la turistificación, es, hay un, hay, decía una amiga, hay más galerías en Oaxaca, hay más talleres de arte en Oaxaca que en París, nos hacía un comparativo. O sea, en Oaxaca realmente hay, hay un boom de producción visual, ¿no? O sea, la cuestión del arte popular, las artesanías, ¿no? Es un boom, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, todo eso empata muy bien con estas, con estas, con lo que te exige, con lo que te promueven las redes sociales, ¿no? Entonces, empata demasiado bien, ¿no? Se conjuga. Entonces, ahí está como, como, como eso. Y bueno, la, las tecnologías vienen a cambiarlo todo, ¿no? Esto que decía ahorita cuando, el lugar donde fueras es lo que vieres, pero ahora estamos viendo otras cosas, ¿no? O sea, ahora estamos, ahora ya, nosotros como oaxacaños ya estamos viendo más de lo que escuchamos, por ejemplo, en la cuestión de la tradición oral, ¿no? Ya no, no estamos escuchando relatos, ahora estamos viendo que podemos ser universos, que podemos ser globales, ¿no? O sea, nos vemos y eso claro que emociona y claro que mueve, mueve las tripas, las entrañas y dices, oh, magnífico, ¿no? Es, somos mundiales, somos, estamos en el top, ¿no? O sea, y eso por supuesto que mueve y que en un sentido creemos que puede ser, más que puede ser, es positivo y en otros sentidos es perjudicial para nuestros territorios a largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, pues supongo que mi pregunta va más allá por también esa cosa de la resistencia y de cómo la gente se puede embatear contra ese poder desde arriba en las redes sociales, pero también como hay como paralelos entre cómo la gente ocupa los mismos medios que ocupan con los influencers y eso, ¿no? O sea, hay como una gran cantidad de, no sé cómo se llaman, memeros, memeras, memistas, que ocupan los mismos medios con una gran influencia de miles de seguidores de hacer como una lucha contra, pero ocupando la misma manera, los mismos caminos de luchar, mientras la tecnología es como un poder encima de nosotros. Sí, claro, eso ya sabía como pensamos, como previsto con el boom, ¿no? De los espejos artísticos en Oaxaca, ¿no? De resistencia, ¿no? Después del 2006 hubo un gran boom, ¿no? Y ya era, la moda ya no era como el colorido oaxaqueño, el realismo mágico oaxaqueño, ya era el arte revolucionario, era lo de, era el top, ¿no? Lo más vendido, ¿no? Entonces, ahí justo, ¿no? Vemos como... Mucha de esta... Lo que tienen los dispositivos del sistema, yo lo digo, lo decimos los compas, es que separa, ¿no? Separa el hacer de lo colectivo, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú produces, lo que tú aportas, lo disocias de todo lo comunal, de lo común, ¿no? Y eso pasó hace unos años, muchos años con el arte, unos 15 años. Todo ese arte revolucionario se volvió arte de galería, arte de museo, arte de pintafachadas, ¿no? Arte como souvenir, ¿no? El nuevo souvenir oaxaqueño era ese, ¿no? Y entonces se separa del movimiento y entonces la gente del movimiento es así como de... Bueno, yo para qué quiero ir allá con la gente, pues, y yo aquí tengo, ando bien y gano, pues, ¿no? Y ustedes, pues, ahí ya... Y olvidaban que venían de la gente, o sea, que toda su fuerza expresiva no hubiera sido lo que era sin la gente. Ahora pasa un poco esto... Ahí... Antes era la galería, el museo, ahora es el internet, ¿no? O sea, ya hay nuevas plataformas, ¿no? Para hacerse... Darse a notar, ¿no? Pues sí, es bien complejo, ¿no? Nosotros, al menos, tenemos redes sociales, ¿no? Somos un tanto normales, ¿no? Pero igual tratamos de no caer como... Esa es nuestra perspectiva más personal, más de nuestros colectivos. Más que personal, más como nuestra, ¿no? De decir, tratamos de que eso no sea lo prioritario, ¿no? Para nuestra crítica, ¿no? Porque justamente, ¿no? Debe de haber una correlación entre medios y fines, una unión entre medios y fines. Sí pensamos en eso, ¿no? O sea, sí hay como... Como esa intención de que no se separe, ¿no? Ni medios, ni fines, ni nosotros del colectivo, del de la gente. Esos conceptos de pueblo, de comunidades, son para hablar largo. O sea, podríamos pasarnos sesiones relacionando a qué nos referimos con eso. Y por qué lo reivindicamos, por qué creemos en ello, ¿no? Pero en nuestra parte, venimos de ahí, es lo que somos. Entonces, si tratamos de no desligarlo, porque conocemos esas trampas, ¿no? Que el mismo espectáculo te pone para decirte, bueno, pues... Oaxaca vende más diciendo que es antiturista. Hasta se puede vender diciéndose que es bien anti-todo, ¿no? Bien anti... Y ahí es ser el mejor, la mejor promoción, ¿no? Pasó, lo cuento y digo, se sabe. Nada que no se sepa. Con esta cuestión de que muchos artistas oaxaqueños revolucionarios, ¿no? Rebeldes, ¿no? Iconoclastas. Ajá, entre comillas. Pues cedieron, ¿no? Ante campañas del gobierno, ¿no? Ante campañas de empresas, ¿no? Ya cada quien sabrá si se sienta aludido. Y bueno, nosotros sí decíamos, oigan, ¿qué onda? Pues, ¿no? O sea, no es una crítica tan personal como de... Ey, tú, fulanito, ¿por qué lo hiciste? Sino como decir, bueno, o sea, analicen por qué la captura, ¿no? Porque también se puede, ¿no? Se puede como vivir ahí, ¿no? Como en esa... En eso que para nosotros no es mediación. Porque justamente la mediación sí creemos que tiene que venir de... La fuerza de la gente. Y por la gente eso podría ser muy idealista. Alguien nos han criticado, ¿no? Eso es un ente abstracto, ¿no? Pero sí creemos que tienen que ser... Las diversidades en relación que sí, que en Oaxaca sí tienen espacios. Las que hagan esos diálogos, ¿no? Las que sean las mediadoras, las que sean las intermediarias, ¿no? Las que sean las que se relacionen y no sean como esta banda, ¿no? Acá oportunista, ¿no? Que así les llamamos, ¿no? O sea, que sí muy despiertos, pero que al final... Reducen y como ahorita hablábamos más en corto... Como que banalizan la crítica, ¿no? La simplifican, la vuelven algo meramente otro souvenir. Y eso ha pasado con toda la contracultura. O sea, no nos estamos enfrentando a nada nuevo tampoco, ¿no? O sea, en sí yo insisto en eso, ¿no? O sea, la contracultura en general ha sabido ser capturada, ¿no? Para que pierda quizá esta potencia, esta garra que a veces nos lleva a seguir viendo más allá, ¿no? De lo que parece totalitario, ¿no? Porque de repente sí parece que ya no se puede ver más allá del muro, ¿no? Es así como... Y bueno, pero es interesante. Es una pregunta que justo nos concierne. Internet, pues, es solamente la nueva proyección, pero espacios así, ¿no? De consagración y de captura, pues... Y han existido. Y creo que la manera en la que se da la captura, pues... Solamente se viene perfeccionando, ¿no? Se viene volviendo más... Pues más o menos. Sí, sí, te pregunto porque, pues al final creo que van estas partes de la contracultura, la resistencia y eso que estamos siempre... No siempre, pero la mayoría del tiempo obsesionados con el contenido de nuestros mensajes y realmente falta totalmente una crítica del contexto. De la tecnología de cómo, no de qué, pero de cómo, cómo estamos comunicando, ¿no? Cómo estamos lanzando nuestras ideas y cómo esas ideas están también, son también como modificados por la tecnología y que eso está cambiando nuestras capacidades de resistir. La internet, la tecnología, las redes también es una... Es un despojo, es un desplazamiento de nuestra capacidad de andar juntos en diálogo, de presencia. Pero bueno, dejamos eso por ahora para terminar la tercera parte de la entrevista. Y para terminar esta entrevista, me gustaría movernos hacia como algunos ideas, no necesariamente de soluciones, pero de cómo podríamos andar frente de esta tormenta. Entonces, este, suelo decir que los turistas no pueden entender sus consecuencias en un lugar por la sencilla razón de que su estancia es siempre temporal. Por defecto, el turismo excluye la capacidad de comprender las consecuencias propias en un lugar. Mientras, la industria del turismo es siempre presente en lugares como Oaxaca. ¿Qué referencias crees que existen entre la crítica al turista y la de la industria turística? ¿Por qué crees que a menudo colapsamos los dos en una sola cosa, usualmente la turista desprovisto de la industria? Más o menos lo comentaba, ahorita era como siempre es más fácil personificar los problemas, ¿no? Como llevarlos al plano de los sujetos, ¿no? Bueno, es que él, ella, él, el que camina aquí, ¿no? El que se ve y que sí, en parte entendemos esa reacción, ¿no? Entendemos que haya esa natural oposición, ¿no? Pero justo, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Lo que opera, lo que se mueve, ¿no? Creemos que un primer paso, y que eso es parte de la crítica, nosotros como espiral de pensamiento crítico, siempre decimos, a veces, el poder es invisible. Muchas veces hay que, hay que, hay que, hay que develarlo, hay que, hay que mostrar como, 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 como opera, ¿no? Hay que, y como no es sencillo, o sea, el poder es la hidra capitalista, dicen los compas zapatistas, ¿no? No tiene una cara, no tiene una sola, un solo pie, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Entonces, para nosotros ya develar sus contornos, ubicarlo, ¿no? De nombrarlo, eso ayuda, ¿no? Ayuda a la, a la gente de, de los territorios, ¿no? Para decir, bueno, así se mueve, ¿no? Es este, ¿no? Eh, eh, así opera, y cuando, y cuando también nombramos sus infamias, ¿no? Sus, 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 y la gente, pues, nosotros como gente también, pues, lo vamos solitos, vamos diciendo, bueno, tenemos que responder, ¿no? Creo que, creo que eso es lo importante, yo creo que no hay como, como esta lógica como de cierta izquierda, ¿no? De que, ay, va a llegar alguien a salvarnos desde fuera, va a llegar ahí con la solución, ¿no? Como una izquierda ahí muy, muy del poder, sino más de que hay, hay que saber nombrar, y si no tenemos las herramientas a veces para nombrar, para ubicar, para reconocer, para, para delimitar, pues, nos va a ser mucho más complicado. Si la tenemos complicada, va a ser mucho más complicado, eh, eh, poder hacer frente, ¿no? Esa es para nosotros como, como, como la intención, y justo entre, entre esas, eh, en esa intención, pues, también está el, el no reducir, ¿no? También como, hacemos una crítica en el fancine como a la hipsterización, al hipster, y nos decían los compas, eh, sí, pero aguas, porque no lo reduzcan el turismo a eso, ¿no? Como a, a nada más como el, el alternativo, ¿no? Nada más al, al, al emprendedor, ¿no? Clase media, clase media burguesa, ¿no? Eh, porque en el fondo, pues, hay, hay otros intereses más, más complejos, pensábamos, ¿no? Y lo decíamos igual en la presentación del podcast, ¿no? Eh, hay intereses por, eh, temas geoestratégicos, que eso ya es hablar como palabras mayores, quizá, ¿no? Como hablar de, de recursos, ¿no? Minerales, ¿no? Que, cosas que dejan, ¿no? Mucho, más capital, ¿no? Eh, eh, intereses por, por los territorios, ¿no? Por las rutas comerciales, ¿no? Por cosas que a veces, hasta, que da cosa decirlo, pues, no da ñañaras, porque sabemos que son temas que en México y en el mundo, en las resistencias indígenas, son bien delicadas, ¿no? O sea, es, son temas delicados, pero ahí, ahí lo vemos, ¿no? A veces también es como lo decían en la presentación, lavado de dinero, el turismo como lavado de dinero, el turismo como la fachada para el comercio sexual, ¿no? Eh, el, el turismo como comercio para cuestiones de, del crimen, ¿no? El, el turismo como, como fachada para proyectos de extractivistas de recursos naturales, agua, ¿no? Bosques, ¿no? Minerales, ¿no? Ahí, entonces, ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, a la hidra capitalista es, eh, trata de, de, de volverse como normal, normalidad, ¿no? Es, no, es lo normal. Y nosotros decimos, pues, banda, ¿no? Compas, eh, no ha existido siempre, ¿no? O, o si ha existido, eh, eh, siempre, no de esta manera tan, tan bélica, tan, tan así, ¿no? Tan pon, güey, ¿no? O sea, tan, tan feroz, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que un poco ubicamos, y entonces decimos, eh, más allá, o sea, justo ahora te decía, ¿no? La mediación, que, 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 que es un tema en debate aún, ¿no? Eh, porque lo pensamos desde, ¿cómo piensan la resistencia a nuestros pueblos, no? Los pueblos piensan la resistencia no a un día, no a un mes, no a un año. Los pueblos han aprendido a pensar la resistencia a décadas, a siglos, por eso existimos, ¿no? Porque ya hemos, los pueblos originarios muchas veces han tenido que, que saber decir, eh, bueno, eh, ya están aquí, pero queremos nuestra autonomía, ¿no? Y están aquí, pero, pero hasta aquí, ¿no? Hasta, hasta acá tienen un límite, pues, ¿no? O sea, también eso es a lo que, 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 que han sabido hacer los pueblos. Y históricamente, a veces, el, el sistema justamente ha jugado con eso, les ha dicho, bueno, sí, y después, pum, ¿no? Campañas, güey, ¿no? De, de alfabetización, campañas de higienización, campañas de desplazamiento, campañas de, 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 de explotación, así, bien brutales, ¿no? Y de repente aparecían bien buena onda, bien, 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 bien chidos, ¿no? Acá los liberales, juaristas, ¿no? Benito Juárez, ¿no? Diciendo, no, pues, ven acá, ¿no? Somos una nación, yo igual soy indio, pues, ¿no? Igual soy, soy de, soy de raza, pues, zapoteco. Aunque no lo decía, pues, pero, pues, la misma imagen, ¿no? Y la misma actitud, ¿no? Lo, lo, lo reflejaban, ¿no? Entonces, eh, ahora pasa, ¿no? De diferentes maneras, ahora estamos frente a otra, a la llegada de un gobierno progresista a nivel nacional, pero también a nivel local. De un gobierno, ahí sí, con cinco comillas de izquierda, ¿no? De ahí, lo más extraño, nacionalismo, un poco nacionalista, el viejo PRI, ¿no? El viejo, el viejo régimen volviendo. Eh, ya no tan neoliberal, pero ultra neoliberal, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde decimos, bueno, ¿no? El concepto de, de, de resistencia es para nosotros afirmar el acuerdo de vivir, ¿no? Este es para nosotros el acuerdo más importante, ¿no? El acuerdo de, 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 de vivir porque vivir implica, eh, vivir como somos, vivir bien, ¿no? Eh, vivir, eh, dignamente, entonces, vivir felices, ¿no? Implica, eh, pues, eso, ¿no? Y entonces, eh, en todo por eso va a ser plagada de contradicciones. Nosotros no nos gusta tampoco como querer nombrarlas tanto porque a veces nos caemos en la confusión y eso también, hasta en el espacio nos dijeron, no, pero es que no entendimos, ¿no? Y nosotros de, bueno, no queremos aportar a la confusión, ¿no? Queremos aportar a construir estrategias. Estrategias que, que, que nos gusta, nos gusta y nos emociona saber que la gente ahorita las va construyendo, ¿no? De repente parece desoladora el panorama y, y vamos a, a un espacio y la gente, eh, pero justo a veces también eso pasa, ¿no? Cuando, cuando, cuando viene, se viene de, a buscar, ¿no? Este exotismo, también la gente sabe qué decir y qué no, ¿no? También, eh, eh, hay cosas que no se tienen que decir, ¿no? Y que también es parte de la resistencia, ¿no? Hay cosas que, que ni siquiera, que no se dicen, pero se hacen, ¿no? O cosas que están ahí como, como constantes, ¿no? Como, como constantes y que, y que, y que se pueden colar en esto que parece el espectáculo, ¿no? Y entonces también ese arte en resistencia que, que podría parecer comercial, de repente también, eh, tiene dentro de sí, pues, el hecho de estar afirmando cosas, ¿no? Y ponte que sí, se vende hacia afuera, pero a veces a, a, a la banda joven, ¿no? A los chavos chiquitos, a los adolescentes, a la noita joven, lo ven y dicen, no, pues qué chido, ¿no? Pues, y a ver, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Y de repente, eh, sin, sin querer o sin querer queriendo, ¿no? Te das cuenta que es parte de, de algo, ah, de un proceso histórico, ¿no? De una historia, ¿no? Y entonces ahí es como esos, es, 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 que esos, esas como ambivalencias, esas como, como dobles sentidos, ¿no? El doble sentido tan mexicano, ¿no? Siempre hay doble sentido, ¿no? Así como que dices algo y en el fondo te estás riendo, ¿no? O haces algo y en el fondo, eh, eh, ahí, ahí es donde entra, entra nuestro aporte, ¿no? Decir, bueno, también nosotros nos atrevemos a ser un poquito más así como de, eh, como, como otro estilo, más así de, no, no tanto manifiesto, alguna vez lo pensamos así como manifiesto, pero, pero así como de, de decir, ser así afirmativos y decir, bueno, la verdad, la verdad nosotros vemos esto, así, güey. Y la verdad se le da a veces partes como rupturistas, así como de, no, pues ustedes sí son más como de quiebre, ¿no? Ustedes no vienen al día, no, más de quiebre, pero, pero siempre un poco recordando a, a, a nuestros maestros decimos, pensando lo imposible. Es que se llega a lo posible, ¿no? O sea, pensar, pensando lo posible no se llega a nada, ¿no? Entonces hay que, hay que empezar diciéndolo, nombrando lo imposible, nombrando lo que, lo, 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 lo que llega un poco más allá de lo, de lo, de lo normal y ahí es donde, y a partir de ese horizonte se avanza en lo real, serán los, los pequeños primeros pasos, los pasos reales. Entonces eso es un poco de la, de la filosofía de, de, del crew, de la banda, ¿no? Como. Sí, 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 pues. Sí, al final, como ahorita lo hablábamos, pues sí estamos, eh, eh, nos declaramos, eh, antisistema, ¿no? Antisistémicos, ¿no? O sea, al final sí creemos que, 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 que es la bestia capitalista la que, la que está mal, ¿no? Y es, es este mundo, eh, mercantil, ¿no? Mercantilista el que, el que, el que, pues el que tiene que terminar y que, y que, y que no le tiramos a menos de que termine, pues, no sé, tampoco, tampoco es que, que estén peleados. El zapatismo nos enseña mucho eso, ¿no? O sea, el hecho de que haya mediaciones, de que haya momentos, no significa que no tengamos claro cuál es nuestra, nuestra, nuestro horizonte, ¿no? Sí, claro. Pues gracias, Esmar, este, para terminar, eh, tengo unas preguntas más, ¿si está bien? Claro que nada, por eso estamos. Vale, pues, este, 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 esas últimas preguntas tienen que ver con, este, no necesariamente, de nuevo, eh, soluciones, pero qué hacer, qué hacemos, qué haríamos, ¿no? Entonces, este, pues, qué consejos, sugerencias tienes, o tendrías para las personas que viven aquí en Oaxaca, personas inseguras, resentidas, enojadas, o simplemente ignorantes del tema, de lo que está pasando en esta ciudad como resultado del turismo. ¿Cómo podríamos andar construyendo solidaridad con un mundo donde muchos mundos quepan y pertenecen? Yo creo que... Pues hay que... En el qué hacer, ¿no? En el qué hacer, cómo hacer, eh... Pues tenemos que caminar, bueno, somos de ciertas bases, ¿no? Como de creer que... Pues hay que hacer el camino, ¿no? Se empieza empezando, aunque es una redundancia, ¿no? Es la gente que cree que hay que hacer algo, que sabemos que son muchas las personas, se empieza haciendo algo, ¿no? Nos vamos a equivocar, ¿no? Eso es parte, ¿no? Vamos a... Vamos a... Perder, ¿no? Vamos a perder batallas, ¿no? Eso también. La desilusión no tiene que ser determinante, ¿no? Tenemos que saber que... Eso que parece a veces derrotas, no lo son tales, a veces, ¿no? Tenemos que salir de ese discurso de la eterna... Que a veces pasa mucho con lo colonial y lo decolonial, ¿no? De que siempre somos como... ¡Ay, los... Las víctimas, ¿no? ¡Ay, sufridos! ¡Ay, los... Pobrecitos desplazados, ¿no? Tenemos que salir a veces de esa idea, ¿no? Y tenemos que nombrar nuestras victorias. Yo creo que es bien importante, ¿no? Una afirmación que hacemos todo el tiempo es el de... Es posible vencer, ¿no? Es posible... Y eso lo repetimos donde estamos porque lo hemos visto, sobre todo. Si no lo veamos... No somos profetas de ideas así, ¡ay, no! De otro mundo. Lo hemos visto ante nuestros ojos y... Y por eso también estamos en la lucha, ¿no? Porque hemos visto... Decía una compa que estaba en la lucha... Con esto de George Floyd ahí en Estados Unidos. Le decíamos eso y nos decían, no es posible vencer. Estamos venciendo. Y a veces cambiar, ¿no? Cambiar la discursiva, ¿no? Al repliegue, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? A justamente valorar y apreciar, ¿no? Lo que sí hacemos, ¿no? Y qué de afirmativo, qué de... Qué de... Constructivo hay en las cosas que hacemos. Sin caer en un conformismo, sin caer en un optimismo ciego, ¿no? Que también podría ser un error. Pero lo pensamos para justamente... Pues apuntar nuestras luchas. Y justo, ¿no? Empezar a... A reconocernos en el otro y la otra, ¿no? A veces es lo más difícil, ¿no? Siempre es fácil hablar con el parecido, ¿no? Eso es a lo que... Con el que se parece, ¿no? Lo más interesante es cuando hablamos con el diferente. Eso es lo que creemos, ¿no? Cuando hablamos con el que no se parece a nosotros, ¿no? Con el que no es como nosotros, no... No siente o no piensa como nosotros. Pero que en el fondo uno descubre que también hay muchas cosas en común, ¿no? Eso es una... A lo que hemos ido aprendiendo en el caminar, ¿no? Entonces... Y que quizás hay diferencias para celebrar. Y además, y además la diferencia es lo más importante, pues, ¿no? Al final, tampoco queremos nosotros en el cómo hacer, pues, imponer un mundo, ¿no? Lo rico de la vida es la diversidad. Lo rico de la vida... Decíamos esa vez también que la fiesta, ¿no? Nosotros le apostamos mucho a la gran fiesta que es la vida, ¿no? Que Oaxaca al final... Eso lo mencionábamos en una parte, ¿no? Y Fanzín no muy claro que decía, ¿no? Como... Que al final de cuentas lo que se ha buscado aquí también es esa vitalidad festiva, ¿no? Y nosotros la reivindicamos... Y creemos en que hay que radicalizar esa fiesta, ¿no? En que esa fiesta debe romper los límites de las fechas, los límites de otra vez de los especialistas y de quien quiera venir, ¿no? Y hablamos mucho de que ahí está también, ¿no? Como en ese exceso, ¿no? En ese desborde, ¿no? De la fiesta está un poco lo que... Esa parte conflictiva que no ha de ser los oaxaqueños que al final somos necios, obstinados y canijos, pues, ¿no? Eso es lo que no ha de ser quienes somos, ¿no? Entonces, pues hay que... Otra vez tendrán que dialogar las resistencias políticas, magisteriales, tendrán que dialogar las comunidades eclesiásticas de base, tendrán que dialogar los colectivos feministas, tendrán que dialogar... Y tendremos otra vez que recordar que la comuna, que la comunión, ¿no? Que la comunidad se hace con todas las diversidades, ¿no? Y esa es nuestra apuesta, ¿no? Generar esta... Tenemos que aprender a construir idiomas, lenguajes, que nos faciliten a ver entre todos, ¿no? Que nos faciliten... Porque el capital apuesta a eso, a lenguajes universales, a lenguajes que en todas partes... El turismo en todas partes pueda ser igual, pero es muy pobre, creemos, ¿no? A nivel de lo que aporta lo sensible, de lo que aporta las intensidades, a las emociones. En cambio, cuando generamos diálogos entre luchas, entre reales y señales, ponemos en el centro, güey, nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Y ahí, otra vez, en las luchas, al final le cuentas la historia de... La historia sigue viva en el planeta por sus luchas, ¿no? Si la historia no ha terminado, si la historia no está finiquitada y cortada de tajo, es porque hay en todas partes y todo el tiempo gente que lucha, ¿no? Gente que... Y eso de luchar es para nosotros un verbo que está en construcción y que es, puf, ¿no? Grandísimo, ¿no? La lucha, la lucha es la dignidad, es la rebeldía, es la vida, es la felicidad, ¿no? Es el amor, ¿no? Es el miedo, es el dolor, es la tristeza, es la vida, pues, ¿no? Lo que justamente, ¿no? Hablábamos hoy al final, el capital, y lo decimos, nos quiere asépticos, nos quiere... Pues demasiado cuadrado, demasiado encerrado, ¿no? Demasiado limitado, todo demasiado predecible, ¿no? Todo demasiado, todo lo contrario a una fiesta, ¿no? Todo lo contrario a lo que es una calenda o una marcha en el mejor de los momentos de Oaxaca, ¿no? Que es, pues, sí, ¿no? Pura intensidad, ¿no? Pura vida, ¿no? Entonces... Sí, pues, este... Con eso me recuerdo de... De maestro Gustavo y... Algo que me... Me dijo una vez, como, pues... La gente necesita andar con su hospitalidad, pero necesita encontrar los límites, los límites a su hospitalidad, ¿no? A lo otro, a la otra, pero quizás también a su gente, para no andar con hostilidad, ¿no? Y, pues, la última pregunta que tiene que ver un poco con eso, con el asunto, con la tormenta que estamos dentro de, abajo de... Es... ¿Qué consejo o sugerencia tendrías para las personas que quieren venir por acá? Eh... El consejo... Eh... El mundo es muy grande, pero también es chico. Entonces, nos podemos conocer ya en esas épocas globales, ¿no? entre muchos lados entonces pues seamos más personales ¿no? dejemos de acudir a las grandes instancias o instituciones corporativas ¿no? y tratemos de hacer redes desde abajo ¿no? de hacer redes pues con los proyectos independientes tratemos de hacerlo más de base ¿no? eso podría ser un consejo ¿no? y yo no les diría no viajen ¿no? pero pues también a lo que sería chido es que leyeran la historia de Oaxaca ¿no? y que también leyeran esos otros materiales ¿no? que escucharan el podcast ¿no? de aquí del carnal ¿no? de Cris o sea que pues a la banda que se informe ¿no? y que pues corramos la voz o sea hagamos la contrapropaganda ¿no? hay que correr la voz hay que ser autocríticos ¿no? no hay que ser cínicos no hay que ser simplistas tampoco ¿no? hay que ser o sea si a veces hay esa chanza ¿no? de que porque si pasa pues ¿no? de que a veces la banda que viene a otros lados pues tiene esa chanza de de informarse pues ¿no? si pasa pues ¿no? o sea la banda luego si es es curiosa pues ¿no? y yo sé que también el turismo que viene a Oaxaca el turismo cultural pues es un turismo como pues reflexivo a veces ¿no? busca algo más cultural ¿no? algo más así como no sé más así autóctono ¿no? es como un poco más el trip que traen ¿no? entonces pues si buscan eso pues sí ¿no? sería bueno que que pues acá ¿no? se informaran ¿no? y que igual pues buscaran en las noticias locales ¿no? cómo está el rollo ¿no? o sea que también no no se fueran nada más como con el que con el guía ¿no? y que si van a requerir requerir un guía pues que sea alguien de la comunidad y pues eh eso ¿no? yo pues le diría a la banda que que viene de fuera que pues que siempre con respeto ¿no? y que siempre con humildad ¿no? y que siempre eh pues pues con serenidad también ¿no? o sea al final y yo creo que pues también los la banda de Oaxaca pues viaja por todos lados ¿no? ¿no? y también pues yo creo que pues andamos de aquí para allá y creo que lo que hemos aprendido es eh pues justamente hacer eh pues a mantenernos ¿no? mantener nuestra nuestras formas de ser güey ¿no? nuestras formas y y pues nos hemos donado a nuestro espacio también a partir pues del respeto la solidaridad ¿no? del compañerismo ¿no? entonces pues lo mismo se espera ¿no? y pues bueno ¿no? que también se reconoce que y que se sepa que Oaxaca no es folclore de rebeldía pues ¿no? que Oaxaca no es eh y que Oaxaca pues más allá de que sean o no sean bienvenidos porque eso pues dependerá de su actitud ¿no? al final como en cualquier lado pues ¿no? también eh va a pasar y creo que ya está pasando porque es parte del proceso que se está dando pues que la gente que pues no no se gana en su lugar pues no va a ser bienvenida pues ¿no? yo creo que también eso es es importante recordar ¿no? hay gente que no es bienvenida porque y eso pues lo decimos también hacia afuera ¿no? y sin y sin pena sin miedo decimos pues habrá gente que no que no es grata ¿no? en territorios rebeldes en territorios en territorios en resistencia ¿no? entonces eh pues quien venga pues eso ¿no? eh reconociendo reconociendo esa otra parte ¿no? y que y que porque justamente no luego pasa que se lo topan ¿no? de repente ven que pasa algo ven que pum pum ven una pinta ven una acción y de repente no no se sabe cómo nombrar eso ¿no? no se decodifica a veces ¿no? es como está ahí ¿no? muy oculto parece pero bueno ¿no? al final eh pues también eh con las y los hermanos ¿no? de de otras geografías que que resisten que luchan que piensan ¿no? pues ahí está pues nosotros creamos completamente en en el apoyo ¿no? en el apoyo mutuo hemos sido un pueblo que todo el tiempo se ha solidarizado con los hermanos del mundo ¿no? con los hermanos de diferentes latitudes ¿no? sean o no sean de lo que llaman norte y de donde sean pues ¿no? nosotros siempre nos emocionábamos con con la con la revolución griega del 2008 y hicíamos tomábamos calles y decíamos que viva la la resistencia griega nos emocionábamos con las contracumbres de de los compañeros en 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 Estados Unidos en en Praga en Génova ¿no? nosotros también venimos de esa diáspora ¿no? y somos hermanos pues ¿no? al final nos reconocemos ahí ¿no? creo que también acá tenemos gente que que dio su vida por Oaxaca ¿no? como el compañero Brad Will Brad Roland Will compañero periodista ¿no? que murió en una barricada documentando y pues la gente tú vas a las colonias y la gente dice no yo conocía a Brad Will Brad Will me tomó una foto aunque luego ni es cierto pero la gente tiene como que pues si viva un extranjero y dicen es Brad Will era Brad Will ¿no? o sea Brad Will es como un también como una una leyenda ¿no? en los barrios oaxaqueños de la solidaridad internacionalista y eso nos complementa pues ¿no? es la otra cara ¿no? de decir ha habido gente bien arre bien resia bien digna que ha venido acá igual a a ver su apoyo como ha habido oaxaqueños en todo el mundo dando su aporte dando su apoyo ¿no? y hoy también le apostamos a eso ¿no? ahorita vemos que hay una diáspora en Estados Unidos de banda intelectual ¿no? de banda así artista ¿no? que anda diciendo no pues oaxaca tal oaxaca somos migrantes somos indios somos pueblo ¿no? somos resistencia y que ahí también está está como como el tiro ¿no? entonces pues eso banda ¿no? y siempre siempre respeto ¿no? y paz ¿no? no hay que no promuevan las guerras paren las guerras imperialistas ¿no? pues gracias Ismar y este sí seguramente hay un solidaridad para construir una hermandad para construir y solo porque andamos en nuestras propias luchas no significa que ya estamos en eso ¿no? y hay maneras de de preguntarnos si estamos requeridos o requeridas en otros lugares y a la vez como preguntarnos que que están pidiendo de nosotros nuestros tiempos nuestros lugares para querernos para irnos para luchar por lo que hay porque pues al final los razones las razones que que tenemos para salir tiene respuestas en donde donde queramos en donde vivimos siempre pues me gustaría este dejarte con un abrazo grande un agradecimiento una inclinación hacia su trabajo y sus compas su banda por su trabajo y su su lucha y para nuestros oyentes me gustaría finalmente preguntarte cómo cómo podemos este obtener más información sobre su trabajo y dónde pueden comprar este porroso sin chido carnal pues la neta igual fue un gusto y mucho respeto a su chamba y pues nosotros nos sentíamos bien bien contentos intentando acá oír como su podcast no sabemos mucho inglés pero entre todos más o menos le masticamos entonces es algo de respeto entonces sobre todo porque hay que interconectarnos planetariamente decíamos cuando éramos punks que si el capitalismo globaliza si el capitalismo globaliza su sistema nosotros vamos a globalizar la resistencia entonces somos somos de esa idea pues el fanzine como es pues así completamente autogestivo y autónomo luego sale luego se nos acaba ha tenido muy buen recibimiento se nos acaba bien rápido entonces ahorita vamos a sacar un segundo tiraje con aumentado corregido y con otra edición más más cute acá para para la banda que le gusta acá el estilo entonces vamos a tenerlo en librerías librerías de Oaxaca en las librerías que está la librería Jícara que es muy conocida en el centro de Oaxaca la librería El Anhelo que igual está cerca casi en el mismo circuito están todas en redes sociales o preguntando se llega alguien las ubica El Anhelo La Jícara el burrito librería que está en el Carmen Alto la librería 1450 que está igual en Alcalá en el ordenador turístico y en la la librería que está frente a la sección 22 del magisterio que es puesto ahí en la calle también ahí lo vendemos y bueno tenemos una página en Facebook que se llama Espiral de Pensamiento Crítico así Espiral Espacio de Pensamiento Espacio Crítico y ahí nos pueden escribir porque también hacemos entregas y pues así los sábados los podemos entregar en el centro o en la central o en alguna o si nos queda por alguna zona periférica el periférico en la avenida entonces pues ahí está próximamente queremos hacerle una traducción bueno estamos en eso y queremos subirlo a internet ya como un librería del pdf nosotros somos de la idea de que es un material de libre reproducción no es nuestro ni siquiera es mío es como de la raza quien lo quiere usar modificar ya si le quiere poner algo en contra pues tampoco nos agüita porque cada quien trae su viaje trae su pensamiento entonces pues ahí va a estar y pues también pueden buscarlo también se puede hacer un audiolibro bueno como un tipo de ambos un audiolibro alguien que lo cuente que lo narre y eso pues todo va a estar liberado en internet busquen los medios de comunicación independientes en Oaxaca avispa media sigan la página de la unitierra sigan los medios libres de Oaxaca y ahí va a estar ahí va a estar y pues también se mueve en el df también en la ciudad de méxico si la banda está por allá por ahí también se mueven las ferias de fanzines con diferentes proveedores aquí amigos independientes que luego lo andan moviendo entonces caigan a las ferias y ahí lo van a encontrar pregunten por el título luego no es muy la portada no es muy vistosa es nada más el título las letras desprecio y despajo gentrificación y turismo en Oaxaca pero pues ahí lo van a ir encontrando perfecto pues me voy a asegurar que esos enlaces y redes son disponibles en el sitio web de theendoftourism.com es como el fin de turismo en inglés theendoftourism.com cuando ya sale el episodio y al final un gran gusto Esma para hablar contigo hoy espero que hay mucho más y gracias por este escribir y publicar este bonito fanzine que podemos abrir los diálogos hasta que son triálogos y plurilogos de gente de todos lados para que podamos enfrentar ese tormento gracias 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 chido gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos haga click y suscribirse en Apple Podcasts Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos puedes unirse a esta comunidad en Patreon.com diagonal The End of Tourism se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado todo ayuda así que dirigense a Patreon.com diagonal The End of Tourism y mira cómo se pueden participar hasta la próxima adiós compañeros y compañeras